Una vez más al doctor Fernando Tiburcio desde el Brasil. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Un gusto tenerlo desde Bolivia una vez más acá en el Levántate, Bolivia. Buenos días. Es un placer hablar de nuevo con usted y con todos sus telespectadores. Doctor Tiburcio, Martín Belaún Delosio, ¿se comunicó con usted? Sí, se comunicó conmigo. Él estaba, me telefonó a pedido de su abogado, Jorge Valda. Estaba muy preocupado con la situación personal de sus familiares, que estaban, según mi relator, sufriendo violencias y fueron arrestados. Y, de fato, vi que eso tenía sentido porque salió en la prensa, fue ampliamente noticiado en la prensa boliviana. Doctor, por lo que yo infiero, entonces, ¿se comunicó con usted una vez, por favor? Sí, ya había salido de la prisión domiciliaria donde se encontraba. Y su preocupación principal era eso, el tema de su familia. Y resolví noticiar eso porque veo que la situación en Bolivia se está transformando en algo muy complejo, muy peligroso, porque la detención del abogado Jorge Valda es un señal claro de que la democracia en Bolivia se está erudiendo a pasos largos. Entonces, eso debe ser, el Colegio Nacional de Abogados de Bolivia debe se posicionar fuertemente. Yo conclamo al presidente, al servicio, al señor presidente Evo Morales, que interceda en el sentido de que sea, que gestione...